... Antes de adentrarnos en cualquier lectura política de estas elecciones, quiero en primer lugar manifestar públicamente que estamos tremendamente orgullosas y orgullosos de formar parte de este equipo de personas que en nombre de EH Bildu se va a presentar a las próximas elecciones al Congreso y al Senado. Unas personas que, como podréis ver, representan, están profundamente comprometidas con el futuro político de este país y la realidad social y laboral de todas sus gentes, que día tras día luchan por tener una vida mejor, una vida más libre, una vida más justa. Este es nuestro equipo y, repito, estamos muy agradecidos y muy orgullosas de formar parte del mismo. Si algo he podido comprobar en estos cuatro años de andanza por tierras madrileñas, por el Congreso, es que el Estado español se está hundiendo. Suena fuerte, pero es verdad. No funciona. El experimento político, ideado por unas cuantas élites económicas y herederas de aquel franquismo, tras la muerte del dictador, ha fracasado. Está haciendo aguas por todas las esquinas. Cada día que pasamos amarrados a este Estado, al Estado español es un día perdido, para las mujeres, para los trabajadores, para los pueblos. No es posible que se produzca ningún avance social dentro de este Estado español profundamente antidemocrático y servil por completo a los grandes intereses económicos y financieros. Y que día a día también recorta derechos sociales, recorta servicios públicos a todos los hombres y mujeres de nuestro pueblo. En Navarra, en concreto, hemos peleado y trabajado duro a lo largo de estos últimos años para construir una anafarroa diferente. Enfrente teníamos a un régimen que imponía sus políticas sin pensar en las necesidades, en las ansias de la ciudadanía navarra. Hacía política tan solo para una cuadrilla, para unas élites. En mayo el régimen salió derrotado, fue derrotado. Pero hemos visto que tienen mal perder, son malos jugadores y tienen mal perder, que quieren perpetuarse en el poder desde la sombra. Y H. Bildu, entre otras muchas cosas, pero muy esencialmente, va a ir a Madrid a dejar bien claro que es aquí, aquí, en nuestro pueblo, donde tenemos que tomar las decisiones para avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria. Para que nunca pase, para que nunca pase, como ha ocurrido en estos cuatro años, que leyes aprobadas por nuestros parlamentos, por el Parlamento Foral, quince leyes, nada más y nada menos, son tumbadas al antojo del gobierno español de turno. Que es aquí, en nuestro pueblo, donde debemos hacer y estamos haciendo ya el cambio político y social. Y también hemos podido comprobar, quienes hemos estado en Madrid, en el Congreso, que el Estado español nunca, jamás, va a reconocer a los pueblos el derecho que tienen, el derecho a decidir, al pueblo vasco, al pueblo catalán. No reconocen que tenemos derecho a una cosa tan elemental como es construir nosotras mismas, nosotros mismos, nuestro propio futuro. Y como consecuencia de ello, desde la debilidad de su proyecto político fallido, la oferta que nos hacen se basa únicamente en la imposición y en la represión, una detrás de otra, como estamos viendo ahora en Cataluña. Quienes idean y sustentan los poderes del Estado español tienen ideado un sistema basado en propagar el miedo a la ciudadanía, la amenaza constante para que no hagamos ese viaje que queremos hacer a la libertad, al bienestar, a la recuperación de nuestros derechos sociales, civiles y políticos, arrebatados y recortados. Como ejemplo, repito, la realidad actual que se está viviendo en Cataluña, una Cataluña que ha decidido abrir su propia vía a la independencia. La presencia fuerte de EH Bildu en Madrid es muy molesta, tremendamente molesta para esas élites, ya lo hemos visto en estos cuatro años, para esas élites que diseñan y alimentan la política del miedo, la imposición, la negación, la mentira y la amenaza. Porque EH Bildu representa, y lo saben muy bien, todo aquello de lo que ellos renegan. EH Bildu representa democracia, libertad, paz, solidaridad, convivencia democrática. EH Bildu representa los sueños y las ansias de libertad y de justicia social de nuestras mujeres y nuestros hombres. y las mujeres. Y las mujeres. Y las mujeres. Y las mujeres. Gracias.